¡Suscríbete al canal! Y encontré varias bolsitas, así que bueno, les estaré haciendo varios videos Y pues, en esta ocasión encontré esta que me costó $129.08 Pero creo que vale la pena porque veo que vienen muchas esferas muy bonitas Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué nos sale aquí Y voy a abrir primero, voy a sacar esta, no voy a abrir, voy a sacar esta ¡Vean esto! Bueno, estoy tan feliz que me salió esta Viene una de las Elf on the Shelf En esfera Esta está preciosa y esta no la tenía para mi árbol, así que qué padrísimo que me haya salido Bueno, pues es esta Y viene este que dice Kendra, no sé quién se llama Kendra, pero alguien se llama Kendra que le pusieron ese nombre a esa esfera Pero vean, está bonita la esfera Y viene esta Esa está bonita, es nada más así como una bolita con brillo, pero está linda, como que alguien la hizo Esta igual, pareciera como que alguien la hizo porque vean, trae así como brillo acá afuera Como, como puff paint Esta está como atoradito aquí, vamos a ver Ay, vean esta, qué bonita No sé quién es este personaje Es una Elf, es una Elf, dice Hallmark Y es una, es un duende Está bonita, esta me gustó, vean sus orejitas This is so cute Y vean, trae un dulce de de menta acá Viene también esta, esta dice Mother, Mamá Esta está preciosa, vean eso Y esa Vean esto, oh my goodness No tenía idea que venía esta, pero vean Este Nightmare Before Christmas Viene la cara de Jack Es como de Disney porque es como la Como uno de los gorros de Disney Pero con Jack y luego trae así como que el sombrerito Y vean, esta la esfera así como de miedo O no, la esfera, la wreath Oh my gosh, I love this one Vean, trae aquí uno de los personajes Esta está preciosa Sí, es de Disney Parks Wow, esta está preciosa Me encantó esta Ok, continuamos Viene esta que es una galletita Gingerbread cookie Y viene otra Esta también dice que anda Viene esta Que también dice que anda Viene esta Esta está muy bonita Y es así como de Como de vidrio O no será plástico, pero Si es que es plástico Realmente parece vidrio Ok, a ver Viene una aquí torada Ok, ahí está Viene esta Que también dice que anda Wow, esta otra de que anda Mucha de que anda Y viene esta Esta está muy bonita Vean, es como un Un este Un copo de De nieve Y este está perfecto Como para ponerlo Afuera Y que de brillo Obviamente puede ser para el árbol Pero creo que si lo pongo afuera Brillaría padrísimo Con el Con la luz Está precioso Viene esta Que también dice que anda Y bueno Este es así Es todo de vidrio Este está precioso Hasta le quiero tapar Ahí donde dice que anda Para Para ponerlo en mi árbol Viene este Que es un monito De cerámica Ahí también También es espera De hecho Viene aquí para colgarse Este lo voy a pintar Definitivamente Este lo voy a pintar Otro más De Kendra ¿Quién eres Kendra? ¿Y por qué estás En todas las esferas? Hay otro más De Kendra Seguramente alguien Que se llame Kendra Que esté viendo este video Estará diciendo ¿Cómo no me lo encontré yo? Seguramente, ¿verdad? Si dijeron la hora Yo estaría feliz Vean Este Ay, se está quebrado De aquí No habrá algo Que vaya aquí Ah, este Se zafó esto de aquí Ah, igual lo puedo pegar Sí, lo puedo pegar Definitivamente lo puedo pegar Vean Este nada más De pegarlo aquí Y vean Es como que están Van a poner sus cartas Para Santa Este está perfecto Para mi Para mi ciudad De De Navidad Y vean este Este está bien bonito también Es otro para la ciudad de Navidad Es un Un niño formando Un Snowman Viene este This is pretty Qué bonito este Vean Este está hecho así De puras Este Ay, pensé que vinieron juntos ¿No vinieron juntos? No creo que sí Nada más que se zafó A ver ¿Así? Ah, sí, así Ahí está Vean qué bonito Este es de pura piedrería Y luego vienen Otro Otro de estos Y otro de este Chiquito Y vienen Estos So pretty Y ¿Qué es esto? ¿Una manita de qué? ¿Es Santa? ¿Se les zafó Una manita a alguien? No Pensé que a lo mejor Se le había caído La mano a alguien Porque vean Veo esto acá Pero, bueno Volviendo a este Vean esto Oh my gosh This is so cute Vean Este es el Dunkin Donuts Y es el Elf on the shelf Esta esfera No la tenía tampoco ¡Qué padrísimo! Oh my God I love these Estas son definitivamente Mis favoritas Del día de hoy Pero Vienen muchas Muy bonitas Esta Esta de la tal Kendra Me encantó La de esta Que dice Mamá O Mother Está bien bonita También This is so pretty Vienen muchas Preciosas Esta definitivamente Es una de mis favoritas Pero sí Y esta Esta está preciosa Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Los mando Muchos gracias Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Yo definitivamente Los de Elf on the shelf Estoy feliz de haber encontrado Esos Y este Este está precioso Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye